Yo, muriendo de freno Toda la vida muriendo de freno, cuidado te acelero Me escapa mi padre, mi padre en el muro armadero El paestro de nada, a tu lado quemado, te vienes al muerto La bruja alimenta mi odio y paga el conjuro de mi juramento En el nombre del diablo, que Dios te perdone, que yo te condeno A lo mismo la ley de tu pleno, ni ojo por ojo Los hijos de rabo, me abrazan los cuernos Toma que te coce, tormentas que vuelven, maldito y bendito momento Marcarte de cruces, de Michael, quiero ser tu asesino Sin mover un dedo, librete del manto Te orquesto, tu chillo, sentado en el cuarto, soy manto Vuelves con un ojo cerrado Justicia poética, cuchilla pa' el sádico Asoma tu caso, soy yo, confiesa el pecado Alcapado por paro, garrote a tu cuello Ahogo del niño, que murió primero El vuelvo anunciando el regreso, contando hacia atrás el reloj Hola, hola, te veo, no, tú a mi no Recuerdo, recuerdo, preparo la horcha Un último deseo, su arrepentimiento al cielo Me llame, palo, síntelo El calor del fuego, veneno en la lengua La vida que habla, la ruina, la casa Entiende, tampoco eres más, soy esa mañana Te espera la tumba, cada cintas mira de un salto y pa' dentro Ya, poniéndole freno Tierra sobre el vivo Ya, tierra sobre el vivo Que miro, frío, sin aprecio, no gozo a tu estilo Lección que me trajo y tema cerrado Sin miestro respiro y apunto con ello Muerte a tu demonio Vivo en tu recuerdo Toda vida poniéndole freno Me cago en mi madre, en mi padre, en el cura El maldero del maestro de nada Frustrado, quemado, que bien estás muerto Flujas de alimento en mi odio Y para el conjuro de mi juramento En el nombre del diablo Que Dios te perdone que yo te condena Lo mismo es la ley de tu credo Ni ojo por ojo, lastigo del rabo Me pesan los cuacos Toma que te coces, tormenta que vuelve El maldito momento Marcharte de cruces De mayor quiero ser tu asesino Sin mover un dedo Librate del macho Con estos suicidios Sentado en el cuarto Soy manso Duermes con un ojo aterrado Justicia poética Cuchilla pa' el sádico Asoma tu caso y soy yo Confiesa el pecado Ya hay palo por palo Carrocha tu cuello A un modelillo que murió primero El vuelvo anunciando el regreso Contando hacia atrás el reloj Hola, hola, se veo Tu amigo Recuerdo, recuerdo Prepara la ojo Tu último deseo Tierra sobre el vivo Que miro Frío y sin aprecio Tierra sobre el fin de lo dejando Gracias.